Todo acá mañana, Montelombo, bienvenido. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos aquí! ¡Vámonos acá! ¡Vámonos acá! ¡Vámonos acá! ¡Vámonos acá! ¡Vámonos acá! ¡Vámonos acá! ¡Vámonos acá a todos! ¡Que explote! ¡Que explote! ¡Que explote! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Solo por quererte, por amarte, por venciarte. ¡Vamos, vamos! Solo por quererte, por amarte, por venciarte. Ay, cariño, ¡ay, divina! Nunca, pero nunca me abandones, cariño. Nunca, pero nunca, me abandone cariñito. ¡Opa! ¡Qué versión esta! ¡Qué hipoteca! Versiones. Para los boliches, así. ¡Ay, cómo la veo a Lucía Brocale en los boliches con este tema! ¿Alguna vez lo abandonaron, Monté? Jamás, ¿eh? Jamás. ¿A quién abandonaría esto? Jamás. Sería un error, pero gravísimo. Sería un error que arrafar para cualquier chica. Que después se arrepinten toda la vida. ¿Entendés lo que te digo? A mí me da lástima por las chicas. Ay, ¿por qué? ¿Cómo lástima? Sí, porque hay chicas que me han perdido. Y yo no sé cómo sobrellevan todo. Siguen en terapia. Siguen en terapia. Bueno, señores, vamos, vamos. Estoy aquí tan enamorado de ti, que la noche dura un poco. Milet, cortá con tanta dulzura, le dijeron a Milet y cortó. Cortó, cortó. Cortó, ahora está con toda la dulzura para todos, para Burlich. ¿Eh? ¿En serio? ¿Lo viste, Milet? Que ahora le gusta que esté Burlich con él, que esté Macri con él. Bajó cinco cambios. Sí, los radicales, que estén con él, todo. ¿Cómo va a ser? Estaba necesitando un voto por el voluntario. Pero todos esos no eran la casta. Bueno. Ay, me abrazo a la casta, me abrazo a la casta. Ahora me abrazo. ¿No viste lo que dijo? Que él cuando se levanta, tiene un cuadro de un presidente radical, que fue, y que él se levanta y le tira dardos, ¿viste? Bueno. Delfonzín. Y después dijo quién era, Ricardo Delfonzín. Le tira. Todo muy normal. No, no es muy normal este muchacho. Y habló también nuestro Pepe Mujica sobre las elecciones en Argentina. Y dijo, creo que va a ser medio parejo, pero yo apuesto por masa. No porque sea Dios, sea perfecto, pero el otro me parece un mono con la ametralladora. Siempre suave, ¿viste? El Pepe como suave. Este, es que la verdad, ¿viste? Que pasó de todos los animales. Pasó de mono, león, gatito. No seas malo. Todos los animales ya le encajaron a este hombre, pero para mí el que más le calza es el león. ¿Está? No porque sea guapo, sino porque es el rey de los animales. Bueno, Argentina, vamos a Argentina. La calle Pou fue... Bien, Cata. Pero no me importa. La calle Pou fue a renovar la libreta ayer. ¿Saben dónde? A Rocha. ¿Verdad? Fue a Rocha a renovar la libreta. El primer mandatario realizó la prueba teórica y práctica. Y pagó... Yo no sé, para renovar la libreta no precisás la prueba teórica, es solo un trámite. Después de una edad. ¿Después de una edad? Ah, viejito. Pagó los 2.000 pesos correspondientes y bueno, ta, 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 ta. Se fue a Rocha, hay que irse a Rocha. Se ve que claro, no la ha querido acá en la Intendencia Montevideo porque se le disfrazaba a Carolina Cosi, inspector de tránsito, y le tomaba la prueba. Imagínate, agarre por acá, agarre por acá, vamos hasta elante de la arena, imagínate. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y termina, no ha probado. Venga de nuevo. ¿No habrá ido a surfear y ya aprovechó la volada y...? Capaz que sí. Yo creo que sí. Capaz que sí, capaz que andaba allá. Por eso. O capaz que fue expresamente a eso, pero hay que ir, es lejos. Pero igual dice que llegó en 54 minutos a Rocha, desde acá. ¿Cómo hizo? Iba manejándose a Tienda Silva. Yo pensé que ya había usado la autopista nueva, la rápida. ¿Monte usted tiene libreta acá en Montevideo o en el departamento donde tiene campo? En Miami, tengo. Ah, Miami. Me sirvo para manejar en todo el mundo. Ajá. La de Miami. Libreta internacional. Sí, y después tengo, bueno, donde tengo campos también. Yo la renuevo acá igual, ¿eh? ¿Libreta de tractor tiene también o no? ¿Cómo? ¿Libreta de tractor? Sí, de tractor y de avioneta. Ay, de avioneta. Porque siempre allá afuera hacemos con avionetas. Bueno, después les cuento. Y este... Son las que usa para tirar cosas. Exacto. Para tirar. A veces tira algunos bolsos de arriba. No, Montevideo. No, Montevideo. Ah, Montevideo. Ropa, ropa sucia. Ropa sucia, ropa sucia. Bueno, uruguayos, para sacar la libreta de auto no tuve problema y quise sacar también la de manejar el país. Pero hoy ya no la están dando. Igual la renuevo en el 2029. Tranquilo. Porque los otros pasan, pero el cuquito queda. Este es un pelotazo en contra, el hijo de Bolsonaro. ¿Vieron lo que hizo? ¿Qué hizo? Sí, se fue a juntar con Milley. Fue a festejar el búnker de Milley cuando el último... El día de las elecciones. Domingo de noche. Que está todo el mundo ahí. Y se... ¿Vieron que se vio una bandera de libertad o muerte de los 33 orientales? ¿De los 33 orientales? Sí, ahí. Eran unos militantes del Partido Nacional que estaban en el acto, en el coso de Milley, con la bandera de libertad o muerte de los 33 orientales. Y había varios de Partido Nacional molestos con esa bandera ahí. Exacto. Pero a su vez el hijo de Bolsonaro también estaba ahí festejando, o no sé, ahí. Y entonces se sacaba una foto de los militantes con libertad o muerte y él agarró la bandera y se sacó la foto, el hijo de Bolsonaro, que justamente la bandera de libertad o muerte nunca se enteró que era libertad o muerte del Imperio Brasileño. ¿O qué se piensa? ¿Que la Valleja luchaba contra quién? Contra los nuevos helandeses. De tal palo está la astilla, no hay caso. Qué lindo cuando los hijos salen al padre. Está muy orgulloso Bolsonaro con sus hijos, porque a veces los hijos se descarrían. Total. Se descarrían. En este caso, sí, en este caso es un hijo de la planta. Ya dijo Bolsonaro, estoy muy orgulloso de mis hijos, salieron a mí racistas, misógenos y amantes de la dictadura. No erraron una. ¿Por qué hay perros que reaccionan cuando sus dueños o sus dueños tienen sexo? ¿Por qué? Sí, porque no los invitan. ¡Ay, Montt! ¡Ay, qué tal! Es un chiste, Lucía, hasta aparte es toda de chistes. Y algunos perros pueden tener reacciones inusuales cuando ven a sus dueños teniendo relaciones sexuales. ¿Le pasó alguna vez? Sí, no. ¿No? No. Muchos perros, yo sí, la verdad. Siempre está, estoy ahí, está el gato, el perro. ¡Ay, no, Montt! No se distrae, Montt. Sí. Muchos perros sienten que su dueño es de su propiedad o simplemente no se sienten seguros con lo que está pasando. Desconfían. Dijo la bióloga del comportamiento, Mari Nitschner, y recomendó apelar a una diestradora, un psicólogo de perros, para mejorar las habilidades sociales del animal. Pero no es mejor ser el cuartel que la abuela. Claro. En el cuartel decís, pichicho, para afuera, pichicho. Y ya está, no va a andar pagando el psicólogo. Psicólogo para los nenes, psicólogo para el padre, para la abuela y para el perro. No hay bolsillo a que aguante. ¿Sabes cómo están los psicólogos? Así están los psicólogos. Laburamos para pagarle al psicólogo. Claro. Y encima el psicólogo que te hace un laburo. Ahora ahorita cuando le contás tremendo problema, terminás de contarle y te dice, ajá. Y anotas en un papel. Vamos, psicólogo. Seguimos la próxima. Pero te estoy contando que me... Bueno, pero es la hora. A mí me pasó, en mis épocas de actor porno, siempre cuento, que hacíamos películas siempre con argumentos. Y por supuesto, yo hice películas para las mascotas también, como le contaba la otra vez. En defensa de los perros, por ejemplo. Y hice varias películas de la altura, del nivel de... No sé si vos te acordás, Gonza. Vos viste varias, la de perro. Aquella la vida en cuatro patas, que era muy linda. Todos los perros van al... ¿Cómo era que se llamaba esa película? ¿Eh? Al cielo. Esta era todos los perros van al telo. Pensé que iba a decir hot dog. Bueno, hice saludar a salchicha, vas a ver que es entrador. ¡No, Montes! Es un perrito muy juguetón, muy juguetón. Era muy juguetón. Me quedó largo como título. Bajame el boxer cuanto antes. ¡Ay, no! Que era un perro que vivía en apartamento, el boxer. ¡Ay, claro! Se lo bajaban porque el perro se era muy ansioso. También me pasó en la vida real con una novia que yo tenía antes que Marta, que nos pasaba eso, ¿no? Entonces ella contrató un especialista, César Millán, ese de los perros. Sí, claro. El encantador de perros. Y el tipo le dijo, sí, pero yo tengo que ver, in situ, en la situación. ¡Ah, el comportamiento! Cuando lo están haciendo para ver qué comportamiento tiene el perro. ¡Qué raro todo! Es raro, sí. Entonces, si ustedes arranquen, sin problema. Como si yo no estuviera acá. Como si yo no estuviera acá, que yo voy observando. Esto es profesional, no tiene nada que ver con otra cosa. Bueno, arrancamos, arrancamos, lo hicimos. Y después, por supuesto que el tipo le dio la devolución a mi señora, a mi señora, no, a mi novia, que lo había contratado. Y le dijo, mire, el diagnóstico es el siguiente. No hay dudas que hay que adiestrar al animal. Y ella le dijo, no, yo no te hablaba de Montelongo, te lo estoy hablando del perro, te preguntaba. Claro, porque yo soy un animal, en ese sentido. Peor son esos perritos que te agarran la pierna y empiezan, ¿no? ¿Qué hacen? De esos perritos que parecen como que viven, como chichados, que te agarran la pierna y empiezan. Que se respliegan la pierna y empiezan. Ah, no, es horrible. ¿Qué feo que es eso? Para que Guga nos quiere contar algo. No, 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 pero no, la verdad no tuve esa oportunidad, pero he visto que hay perritos que te agarran así. Sí, sí, sí. No, que ese perrito es horrible. ¿Cómo va que...? Claro, me saco el perrito. El perrito cachón. Cuando vas de visita a una casa que tiene el perrito cachón, no me... Ay, no, no, no. Espere, espere, es fatal, es fatal. No hace nada. Es fatal, no hace nada. La visita tiene perro, ¿tiene olor a perro? Sí. Un día me tocó un gran danés. Ay, no. Y me entregué qué iba a hacer. Y después está feo cuando llegás a una casa y el perro te empieza a oler, ¿viste? Que por lo que algo aparte que no, perro, salía... Qué simpático el perro, ¿eh? No. Se ve como un carroso de una ternura. ¿Le gustan los gatos, Montes? Me encanta, me encanta. Yo duermo con mi gatito Pedro, ¿sabían? Pedro es un gatito así de gordo, come y come todo el... Salió el dueño y... Y entonces va a dormir, entonces yo lo abrazo así y duermo así con el gatito. Ay, qué lindo. No sabés qué lindo. Usted sabe que Jocas tiene terror a los gatos, ¿no? Sí. Pánico le tiene. Mirá vos. Pánico. Fobia. Pero de verdad, dijo que dejaría de estar con una chica porque tiene gatos. Porque tiene gatos. Mirá vos. ¿Y en Catar te pasaba lo mismo con los gatos? No, no sabés lo que era Catar. ¿Muchos gatos? No, no, impresionante. Nunca vi una ciudad con tantos gatos. Ah, hay que ir. No, no. No, pero es real. No, no, es real lo que les estoy diciendo. O sea, ¿no se veían perros? Sí. Pero Cal piensa que estoy hablando con Segunda. No. Y no es así, bro. Y no es así. No, no, me río de eso. Me río porque el tema es cómo te disfrutan los gatos. Anda a terapia, en serio. ¿Bueno? No, 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 no. No cuento más nada. Me imagino, te imagino cruzando la vereda porque veníamos caminando en zigzag. No, no, pero no sabés lo que era. Caminando en zigzag. Impresionante. Impresionante la cantidad de gatos que había en Catar. Mirá vos. Los gatos de Catar. Una locura. ¿Cómo saber, y vos viste algún gato ahí porque te puedo enseñar cómo saber el sexo de un gato? A ver. No, no me interesa mucho, pero cuente igual. Bueno, cuando es un gato pequeño no es fácil determinar a simple vista si es hembra o macho. ¿Vieron? Es verdad eso. Es verdad. Lo primero es poner al animal de frente y levantarle la cola. Justo debajo del ano, muy cerca, se podrá ver una raya vertical. Que ahí es embarazo, ¿no? Una raya vertical y esto automáticamente mostrará que es hembra. Si tiene una rayita. Si en cambio tiene un pequeño bulto, que son los testículos, entonces es macho. Porque después se va a ir desarrollando todo. Al principio no se ve. Ajá. Así que de esta manera ustedes pueden saber el sexo de un gato que les traiga al chiquito o lo que sea. Mirá. Y si no quieren invadir tanto al gato y andar tocándole las partes íntimas que a mí no me gusta. No, no. Hay otra forma que yo les recomiendo también, que le haces cosquillas en la panza al gato. Cosquillitas, cosquillitas. Y si se pone nerviosa, es hembra. Ah. Si se pone nervioso, es macho. Quiero verla en el show. Hoy es viernes, ya se viene el fin de semana. Hoy es viernes. Nos queda jueves y viernes, pero hay que ir disfrutando y remando como los uruguayos que ganaron otra vez una medalla. Vamos arriba nosotros.